Bienvenidos a Detrás del Smash, donde analizaremos todas las características de un personaje que se tomaron en cuenta para su inclusión en Super Smash Bros. En esta ocasión… Conoceremos todo lo que hay detrás de uno de los enemigos genéricos de Mario, quien tuvo preferencia sobre Waluigi. La planta piraña, como ya lo mencionamos, es uno de los enemigos recurrentes en los juegos de Mario, teniendo algunas variaciones, variaciones en las cuales se basan muchos de sus movimientos y trajes alternativos… y ya, si no hay mucha historia sobre este enemigo que normalmente está diseñado solo para ser un simple obstáculo que saltas o aniquilas. Pero esta planta nos ha demostrado en este juego que puede ser mucho más que eso… Los movimientos de la planta piraña se basan en las diferentes especies de plantas piraña que han aparecido en los juegos de Mario a lo largo de sus entregas. Primero hay que entender algo muy básico, como, carajos, se mueve. Como pueden ver, la planta sale de una maceta o de un tubo, recipiente de donde normalmente sale en los juegos de Mario. Pero vemos que estos recipientes están huecos de la base para que la planta pueda sacar sus pies y moverse gracias a ellos. Rara vez vemos especies de plantas piraña con pies, pero sí existen. Normalmente estos pies son algunas de sus hojas, como en los enemigos Patuis, la planta que te persigue en el minijuego de Mario Party, o la elasto piraña de Mario y Luigi Partners in Time, planta en la que creo que se basa más este diseño por esto que acabo de mencionar y por otras cosas que veremos más adelante. En su entrada al escenario, y en la única de sus burlas basadas en algo, la planta sale de su recipiente con una animación similar y con los mismos efectos de sonido de cuando usas un tubo en Super Mario Brothers, su juego de debut. Una de sus animaciones estáticas, así como su animación de cuando duerme, es similar a la de la planta dormida de Super Mario 64. La planta piraña usa sus enormes dientes en muchos de sus movimientos, aunque también vemos que utiliza sus hojas y su recipiente en el resto de sus movimientos, siendo la mayoría completamente originales, exceptuando los siguientes. En su smash hacia arriba y en su agarre hacia arriba, la planta ataca en una pose similar en la que aparece en sus juegos de origen. También, si alguien trata de hacerle un footstool mientras está agachada, si esta es su forma de agacharse, automáticamente morderá a quien lo haga, característica también basada en lo mencionado anteriormente. Y pues si estás en un juego de Mario y pisas a la planta, la planta te atacará. Su tilt hacia adelante es parecido a su forma de atacar en Super Mario 64. En su aéreo hacia atrás, la planta escupe fuego como las plantas piraña que lanzan fuego, y las cuales aparecieron por primera vez en Super Mario Bros. 3. En su aéreo neutral, la planta ataca con sus hojas girándolas rápidamente. Esto puede estar basado en la manera en la que vuela la Jumping Piranha Plant, la cual vimos por primera vez en Super Mario World, y a la cual volveremos más adelante. Su smash lateral está basado en la Prickly Piranha Plant, una planta que te golpea con su cabeza llena de espinas en Super Mario Galaxy 2. Incluso la cabeza de la planta cambia completamente a la forma de la Pricky Piranha Plant. Y es todo. Sí sé que es muy poco, pero para ser un enemigo genérico, creo que está muy bien, ¿no? Todos los especiales de la planta piraña tienen referencias más específicas, a diferencia de sus movimientos. En su especial neutral vemos que la planta saca de su boca y mantiene en el aire con su propio aliento una bola con picos. Esto mismo hacen los ptuis, espero haberlo pronunciado bien, plantas que van caminando sosteniendo con su aliento una peligrosa bola picuda. Estos enemigos aparecieron por primera vez en Super Mario Bros. 3. Aunque a diferencia de los ptuis, la planta puede lanzar su bola. Su especial lateral es aliento pozolero, perdón. En su especial lateral podemos ver que lanza un aliento venenoso, el cual va aumentando tu daño entre más te mantengas dentro de él. Esto es una característica de la Putrid Piranha, especie de planta que aparece en Paper Mario y que con este ataque no solo te hace más daño, sino que te puede envenenar. De ahí viene la característica de que el daño es mayor entre más tiempo estés dentro de la nube de veneno. También al usar este movimiento, el color de la planta cambia al color de la Putrid Piranha. Y si prestamos atención, podemos ver que la planta toma la forma de la Putrid Piranha del primer Paper Mario. Vemos a la planta estirarse una distancia muy exagerada en su especial hacia abajo, como lo hacen las Stalking Piranhas que aparecieron por primera vez en New Super Mario Bros. Wii. Aunque la primer planta en estirarse fue la Elasto Piranha. Bueno, si no cuentas como planta piraña, la planta que sale de los bloques y que te lleva a una nueva parte del nivel en cualquier juego de Mario. Es más que nada el comportamiento de la Stalking Piranha lo que me hace creer que esta habilidad está basada en esta planta, y no en la Elasto Piranha, porque la Stalking Piranha se estira para morder, lo que pasa en este movimiento, y la Elasto Piranha se estira y luego ataca. ¿Saben qué? Creo que estoy profundizando de más. Su especial hacia arriba es llamado Piranha Coptero, o Piranha Copter, y seguramente está basado en las Jumping Piranha Plant mencionadas anteriormente, solo que aquí este movimiento es mucho más apegado a la referencia. En su Final Smash vemos que la planta piraña invoca una Petty Piranha con dos jaulas en las cuales capturará al oponente que alcance para azotarlo y quemarlo dentro de ellas. Petty Piranha apareció por primera vez en Super Mario Sunshine como un jefe, pero su comportamiento está basado en él como primer jefe en el modo aventura de Super Smash Bros. Brawl, donde también salta golpeando con dos jaulas en donde tiene a Peach y a Zelda. Pobres. La apariencia de default de la planta piraña en Smash usa los mismos colores que tiene en sus juegos de origen, pero el que la planta esté en una maceta está basado en su apariencia en Super Mario 3D World, también cuando es usado como objeto en juegos como por ejemplo Mario Kart. ¿Verdad, Waluigi? La planta tiene diferentes recipientes de donde sale en sus trajes alternativos. En los trajes alternativos sin pares, la planta sale de una maceta, y en los trajes alternativos pares, la planta sale de un tubo característico de los tubos de Super Mario Bros. En su segundo traje alternativo vemos que tiene los colores de su sprite en Super Mario Bros. Su traje amarillo podría ser una amalgama de la Wild Patui Piranha de Yoshi's Bullet World, la Glad Piranha de Super Princess Peach y una planta que sale en un minijuego de los juegos de Mario Béisbol. Lo siento, no encontré mejores referencias. Su traje rosa podría estar basado en la Piranha Creeper de Super Mario 3D World, y el color del tubo puede ser una referencia a los colores de los tubos en los niveles bajo tierra de Super Mario Bros. Su traje negro está basado en la Inky Piranha Plant, una planta que te lanza tinta en Super Mario 3D World. Su traje blanco podría estar basado en las Bone Piranha Plant de New Super Mario Bros. 2. Su traje morado podría estar basado en la Big Bungie Piranha de Yoshi's Island DS o en la Spiny Piranha Plant de Super Mario Galaxy. Y por último, su traje azul tiene los colores que tiene su sprite en los niveles subterráneos de Super Mario Bros. El tema de Victoria de la Planta Piraña es un arreglo del tema que suena cuando termina su nivel en Super Mario Bros. aunque usa la versión Rock de este arreglo, la cual usan los villanos de esta serie. En cuanto a sus poses de victoria, las únicas que creo que pueden tener referencias son la pose donde ataca a Mario después de que este salta arriba de ella, lo cual puede ser una referencia a cuando uno de estos enemigos logra morder a Mario en sus juegos de origen, y su pose donde cuelga del techo, lo cual puede ser una referencia a las diversas plantas pirañas que salen de una parte superior del nivel en los juegos de Mario. El símbolo de la planta piraña es un hongo o champiñón o como te guste llamarlo, un objeto que sirve como power-up en los juegos de Super Mario Bros., el cual te hace crecer, por si viven debajo de una roca y no saben lo que hace un champiñón en Super Mario Bros. En su guía de Palutena, Pete pregunta si esa es una planta piraña, a lo que Palutena le responde que no tan fuerte porque ella podría oírlo. Entonces llega Viridi preguntando si alguien dijo planta piraña y, emocionada porque ella hizo su tesis sobre estas plantas, comienza a nombrar muchas especies diferentes de la planta, las cuales voy a mencionar y mostrar a continuación, en inglés, porque así me es más fácil verificar qué planta es la que están mencionando. Tenemos las Fire Piranha Plants, Patuies, Nipper Plants, Nipper Spores, Munchers, Jumping Piranhas, Wild Patuie Piranhas, Propeller Piranhas, Naval Piranhas, Chewies, Megas Milax, Piranhas Pest, Piranhas Sprouts, Frost Piranhas, Putrid Piranhas, Protopiranas, Pirana Bonds, Pirana Beans, Mon Piranhas, Small Piranhas, Elasto Piranhas, Piranhas Planets, Bungie Piranhas, Big Bungie Piranhas, Ghosts, Nipper Dandelions, Spiny Piranhas, Dino Piranhas, Fire Stalking Piranhas, Pirana Plorps, River Piranhas, Big Piranhas, Stalking Piranhas, Big Fire Piranhas, Prickly Piranhas, Peewee Piranhas, Inky Piranhas, Gold Piranhas, Bone Piranhas, Big Bone Piranhas, Piranha Pods, Piranha Creepers, Nipper Spore Patches, Paper Fire Piranhas, Poison Piranhas, Big Poison Piranhas, Upside Down Piranhas, PeeTee Piranha, Paper PeeTee Piranha y PeeTee Piranha. Después de esto, Palutena le dice a Viridi que es suficiente y que no quiere volver a escuchar la palabra piraña otra vez. La comprendo. En su modo clásico, la planta piraña enfrenta a cada nuevo peleador de esta entrega, siendo el escenario y la música una referencia a los trailers de presentación de dichos personajes. Primero nos enfrentamos a 8 Inklings, el primer novato, podemos decir así, de este juego, en Morite Towers con Splat Attack de fondo. Esto no es una referencia a un trailer porque Inklings no tuvo un trailer de introducción tal cual, así que solo usaron las mismas cosas de su serie para esta batalla. Luego nos enfrentamos a Ridley y Dark Samus en Norfair con el tema de versus Ridley de fondo. Estos dos están juntos por ser de la misma serie, como su escenario. Después nos enfrentamos a Simon y a Richter. El escenario del castillo de Drácula fue revelado junto a ellos. El único problema aquí es que la canción que suena es el remix de Smash de Vampire Killer y en el trailer suena otra versión, la versión de Castlevania Judgment. Luego peleamos contra King K. Rool y Chrome. Ambos fueron revelados en la misma presentación. El escenario de Pirate Ship es una referencia al nivel de Donkey Kong Country donde te enfrentas a King K. Rool, junto con el tema que suena de fondo, Gangplank Galleon. Después nos enfrentamos a Isabel y a Daisy en Smashville con el tema Tour de Animal Crossing New Leaf. Esto es más que nada una referencia a Isabel y a Animal Crossing. Daisy está aquí por el simple hecho de que es nueva y supongo que aquí encaja mejor que en las peleas anteriores. Luego nos enfrentamos a Incineroar y a Ken en Boxing Ring, como cuando se enfrentaron estos dos en su trailer de presentación. Aunque la canción que suena, Battle at the Summit, no es la misma que suena en el trailer. Finalmente nos enfrentamos a Rathalos, un nuevo jefe y nuevo asistente introducido en este juego. Bueno, ese fue el detrás del Smash de la planta piraña. Espero les haya gustado y les haya sido informativo. Ya saben qué deben de hacer, darme like, suscribirse, compartirme, seguirme en mis redes sociales y nunca olvidar que yo volveré. Sí, es todo, la verdad no tengo nada más que decir. Cuídense.